¿Qué vamos a empacar en la maleta para el hospital? Es importante que no traigamos gran equipaje, porque todo el equipaje que traigamos va a tener la colonización bacteriana de un medio como es el hospital. Entonces, en primera línea, ¿en la maleta qué van a traer? Pijama. Recomiendo para las mujeres pijama en bata, no pijamas en pantalón. Y si vamos a usar pijamas en pantalón, deben ser pantalones muy sueltos, muy anchos, muy grandes, porque vamos a pasar por un proceso inflamatorio. Los hombres usualmente recomiendo que sean pijamas o en pantaloneta o en pantalón, pero en la misma línea deben ser holgados, sueltos, porque vamos a pasar por un proceso inflamatorio. No hay que traer toallas, no hay que traer cobijas. Usualmente en el hospital se entrega un kit de aseo, pero preferiblemente si ustedes quieren traer todos sus aditamentos de aseo personal, mucho mejor. Y es importante que tengan en cuenta traer calzado cerrado. Usualmente en casa usamos pantuflas o calzado destalonado, que no es muy seguro para usar durante la deambulación en la recuperación del paciente. Entonces, por eso preferimos este tipo de calzado, que es antiadherente y que tiene protección del talón para mantenerlo cerrado y garantizar que el paciente pueda movilizarse de forma tranquila y segura durante el proceso de rehabilitación. Es importante también que puedan traer al hospital elementos como el caminador, en el caso de los pacientes de reemplazo de cadera y rodilla, para que la fisioterapeuta adapte el caminador a la estatura de cada uno de los pacientes. No hay que utilizar muletas durante el posoperatorio y no vamos a utilizar el bastón durante el proceso inicial del posoperatorio. Por lo tanto, no hay que traerlo. Hay otros elementos, como en el caso del cojín abductor, que es un triángulo que ustedes van a encontrar en muchos sitios ortopédicos que se utiliza solo para el reemplazo de cadera. Este elemento no hay que comprarlo porque nosotros, desde el ámbito hospitalario, lo entregamos al paciente. Otro elemento que siempre preguntan es las medias antiembólicas. Son medias que van a ayudar a disminuir estos eventos tromembólicos que pueden tener riesgo esta cirugía, pero este tipo de medias tampoco las vamos a comprar. No las vamos a traer al hospital porque cuando ustedes estén hospitalizados vamos a darles la dirección de dónde pueden conseguir este elemento que pueda garantizar la protección que requerimos durante el posoperatorio. No las vamos a traer al hospital.